Una cosa es lo que hemos visto que es la entalpía y otra cosa es la entalpía a partir de la energía del enlace, que esto te va a servir ya, tú tienes esta reacción, ¿vale? Está gustando. Y te piden que calcule la entalpía de la reacción a partir de la energía del enlace, te dan la energía del enlace. Te dan entalpía del enlace C doble O, que es 707. Te dan la entalpía del enlace O O, que es 492. Te dan la entalpía del enlace H O. Y el enlace CH, que es 414. Bueno, pues la fórmula que tiene que aplicar es esta. La entalpía de la reacción es la suma de la entalpía de los enlaces rotos menos la entalpía de los enlaces formados. La energía está en los enlaces de una reacción. Cuando se rompe un enlace, eso libera energía. Y cuando se forma, libera energía, es positiva. Y cuando se forma un enlace, robanería es negativa. ¿Vale? Pues ese es el origen de la fórmula. Entonces tú lo mismo que tienes que hacer ver los enlaces que hay. Pero para ello, tienes que escribir esto de otra manera. Por ejemplo, esto. ¿Cómo lo escribo? Para que vea todos los enlaces que hay. Lo escribo así. El O2, pues un enlace OO. OO, el CO2, es dos enlaces CO. Y el H2O, son enlaces HO. ¿Vale? Entonces tienes que contar cuántos enlaces hay. Entonces, la entalpía de la reacción es enlaces rotos. Se rompen cuatro enlaces CH. Lo veo. El enlace CH es 414. Se rompen dos enlaces OO. El enlace OO es 491. Y ahora se forman dos enlaces CO, uno y dos. Que son 707. Se restan, pues se forman. Se gastan energía. Y se forman cuatro enlaces OH. Porque hay dos enlaces OH aquí. Como son dos moléculas de H2, son cuatro enlaces OH. Los enlaces. No, no. Esas son las razones por las que se creen los superhéroes. Han matado a mi tío, ven. No, no, a mi hijo, aunque me roban la calculadora, ya está rido a las hostias por ahí. ¡Ha elevado! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es para quitar la nieve. Menos 618 da. Y esto es lo que me interesa mío. Que ya se hagan más problemas de esto. Y ahora voy a hacer el más. ¿Vale? Si te equivocas yo te doy tú. En la cabeza. Te abro la cabeza y te coges pero justo desde nada.